¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo sorte en el canal. Hoy vengo a comentar algo que me preguntáis bastante y sobre todo algo que vamos pidiendo la gente que juegue 06 bastante, bastante tiempo. Bien, estáis viendo en pantalla la personalización de élites. La pregunta del millón, ¿cuándo vamos a tener esto en el juego? ¿Cuándo vamos a poder personalizar nuestra skin de élite junto a otro bundle que tengamos y que no podemos utilizar a día de hoy? Porque la skin de élite ocupa todo el uniforme entero. Así que para responder a vuestra pregunta, básicamente voy a decir lo que ha dicho Ubisoft. Va a venir, o se supone que va a venir en este año 6, quedan dos temporadas, la temporada 3 y la temporada 4. Y no se saben cuál van a implementar esto, ojalá que sea la temporada 3, pero como digo, es algo que no se sabe. Así que nada tocará esperar, ojalá que lo acaben metiendo, sobre todo porque hay skins muy guapas y quedarían muy frescas junto a los élites que tenemos a día de hoy los personajes. Así que nada, nos vemos en el próximo short video. ¡Chao, chao!